¡Hola! ¡Hola! ¡Oh sí! ¡Bienvenidos a este nuevo video de The Age of Empires 2! ¡Hola Juan Cruz! ¡Hola! ¡Hola Martín! ¡Hola! ¡Y hola Tomás! ¡Hola! ¡Sí! ¡Lombré a 3! Eso significa que contado conmigo seríamos 4 y eso significa que vamos a jugar un glorioso 4 contra 4. Tan esperado y tan épico. Pero lamentablemente no lo vamos a poder terminar, así que vayamos. Vamos a ver hasta dónde llegamos y esperemos que lo podamos terminar más. Bueno, acá no hace falta que elija el color porque entré como el número 8. ¡Ahí va! Número 8. ¡Maldita sea! Es el de Nacho. Bueno, yo ya me impuse el color colorado, rojo. ¡Colorado! 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 ¡Epa la la! Le dicen colorado. Bueno, Federico hace... ¡Ah, perdón! ¿Estamos en plena? ¡Sí! ¡Color! ¿Qué? ¿Qué hago? Espacio porque capaz que se puede extender esto. Y lo más seguro que sí. Tomá, poné el tamaño del gigantesco. ¡Vivo! ¡Ah, soy yo! ¡Sí! Lo había olvidado. Gigantesco, listo. Muy bien. ¡Avanti! El tamaño está. Vamos a jugar. Vamos, Juan Cruz. Juan Cruz. Ahí voy, ahí voy. Pensé que había fuerza. 3003. 3003. Avanti. Versa. Versa. Versalieri. La mismísima H. Uy, me tengo que ir. Mentira. ¡Yucatan! ¡Qué gran mapa! ¡Ay, cómo vamos a triunfar! ¡Ay, no cantes, Victoria! ¡Me tocaron los japoneses! ¡Bien, carucho! ¡Los vikingos! ¡Ay! ¡Qué emoción! ¡Los arrocenos! ¡Uy, perfecto! Además, podemos ver a quién tenemos al lado. Bien. Yo se podría decir que estoy en el medio junto con Martín. Y me encanta este mapa. Ah, y yo tengo a Agustín, creo. Tomás, ya empezaste con el Pornetti. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! Es el mismo vicio, jajaja. Yo tengo a Agustín, sí, sí. Bien. Eh... Nosotros lo tenemos a Nelson acá, Tomás. ¡Ay! A Nelson y a Iván ahí atrás. ¡Ay! Iván está en la otra punta. Buah, no importa. Lo vamos a atacar a Nelson. ¡Shh! ¡Estamos bueno! ¿Y dónde está Mar... ¿Dónde está? ¡Ah! Agustín está ahí. Buah, estás... Es así la cosa. Yo lucho con Pepito y... Yo lucho con Tomás. Y vos, Juan Cruz, luchás con Martín. Se acabó. Sí, Martín. Muy rápidamente el ataque. Vamos a ejercerlo. Perfecto. Tomás... ¿Vos que lo tenés ahí al ladito? ¡Jajaja! Le voy a robar esta salida. ¡Hay que controlarle al medio! No... Bueno, nosotros tenemos que controlarlo. Tomás, así que... ¿Viste? ¿Cómo sé que van a atacar rápido, Federico? Sí, sí. ¿Cómo lo espero, Juan Cruz? Vamos a ver qué dice la madre naturaleza. La pachamama. Cortaba la luz. Mirá dónde tiene esto. ¡Epa! ¿Qué pasa ahí? Cucho. ¿Ah, los arbustos? Sí. Pero tiene dos acá... Uno acá y el otro acá. Bueno, Tomás Vos he expandido tu economía hacia este sector ¿Puede ser? Voy a intentar No, lo tenés que intentar Lo tenés que hacer Si, pero decís tan Imperativamente ¿Qué cantidad de pábulos agarraste? Muchos Bien, yo también ¿Vos construís? Como 10 ¿Qué sucede? ¿Cuántos pavos agarraste? Porque yo tengo varios 2, 4, 6 y 4, 10 habrá agarrado Yo también agarré 10 Como está todo cerrado Martín Fijate la costa Podríamos proclamar una gran base militar en esta posición ¿Qué opinan? Y torres Torres a lo largo de todo el río Ya mismo Tomás mandá al explorador a esta posición a la par del mío ¿Viste? ¿Me conectaste? Si ¿Cierro ahí? ¿Vale? ¿Te parece? Pero cerrá con una muralla con Con coso Con puerta Si, si, si Para que podamos transitar nosotros también Los transeúntes Tampoco tiene que estar todo cerrado Ay, como me demoré un poquito No, no, no es grave Es gravísimo Bien, muy bien Voy a ejercer una gran cacería Y además que hay dos Dos arbutos Ay, tiene los persas Me cago en la puta ¿Quién tiene los persas? Auctín Ay, 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 ay Atáquenlo fuertemente No, si lo dejamos crecer estamos al horno Por eso no hay que dejarlo crecer Ah Uy Persas, chinos, unos y godos Ay, 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 ay Bueno Tomás, no me salía, perdón Tenemos que actuar fuertemente Y rápidamente No rápidamente, sino fuertemente Variante esta Ay, como hay que atacarlo al toquete Entonces Uy, espero que él no ataque rápido ¿Quién? Tiene una civilización pedorra Para atacar rápido Es verdad Pero él es rápido Claro Sí Lo que es rápido para él Coman ese jabarín Ahí va ¿Quién tiene esa música extraña de fondo? Yo Yo tengo también un múltiple Sí, porque se escuchaba como Una especie de recién ébil Sí, es la película que está de fondo Ah Una gran película No te he idea Don Pepito La película de Don Pepito y sus amigos Bien, ¿cómo comenzaron todos? Lento pero seguro Lento pero seguro Epa Yo también Lento Perre Perre securo Iván avanza muy rápido Pero avanza con Tres aldeanos Oiganme A Iván si se le da tiempo es muy bueno Si no se lo dan Es muy Muy malo No, no, no lo quiero decir así pero bueno Ya estoy avanzando yo Con Martín lo pudimos comprobar a eso O no, Martín Y los mercados de Punta Puntelli De acá Acá Hay que protegerlo del mercado, ¿eh? No, hay que atacar O sea, la protección de los mercados va a ser Total responsabilidad nuestra, Tomás Bueno Es más, Juan Cruz No sé si nos conviene a todos atacar por el medio No lo creo Está bien, no pasa nada Aunque sí sería formidable que ustedes tomen esta posición Por si Puedan Reforzar para un En el envío de ejército Llegado del caso Soy Cómo me distraje Me olvidé de poner para avanzar Edad Ay, ay, ay Suele pasar Suele, suele Ve cómo me cierra con empalizada también Qué raro eso ¿En qué posición y quién? Agustín acá Yo me anticipé previamente Ataquemos acá O construyamos base ahí No, yo digo porque están los exploradores Ah, vamos primero a uno ¿A cuál? Eh... ¿A leván? Sí Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Hay tres! ¡No importa! No importa, vamos uno por uno ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerte! Mira cómo establece también muralla de piedra, Agustín Vamos a Nelson, vamos a Nelson Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Ay, ahí, ahí! Me está atacando Santiago también ¡A Santiago! ¡Ay, me está atacando Nelson! Dale, dale, a Santiago Muerte Bueno, espera, espera Me estoy distrayendo Federico, ¿qué te va a pensar este movimiento, Agustín? ¿A temas? Me va a pensar muchas cosas De un cierre impetuoso en esta posición Con empalizada y piedra Con ímpetu ¿A temas? ¿Quiere que sea todo por ahí? Empalizada y piedra Me da a pensar que van a atacar fuertemente por esta posición O distraer Dale, dale, Martín Vamos a aprovechar y ataquemos por acá Porque si no quieren, no va a tener nada ahí Coincido O también puede ser un movimiento de distracción Y movilizar huestes por barcos A tu posición, Martín Que seguramente va a estar un tanto desprotegida Ah, es probable Por eso De ahí puede atacar a todas las posiciones Sí, pero se supone Que la de Martín Va a estar más desprotegida Porque vamos a establecer una base aquí Bueno, vos avanzás para el norte entonces Ahí con tu base No, pero lo podemos controlar, Martín Yo creo que vos tenés que hacer la base, efectivamente Está jodida la cosa Pero no imposible Así dijo el que termina muriendo Imposibilidad Digo que sería formidable un movimiento de masas de barco por nuestra parte En esta posición Pero por el enemigo Atacando al enemigo Sí, sí Jaja Jajaja Aguar es el orto Ah, bien Muy bien Pepito Vamos a matar a ese jaguar Pepito está en todo acá Ah, problema Muerto el jaguar Yo te voy a ayudar a hacer ¿Y yo? Ay, estoy medio lerdo en la conferencia Te voy a ayudar a hacer ¿Por qué hiciste el mercado acá? No acá Porque no entra ahí Se van a atorar mucho las cargas El atoramiento de mazas Jajaja Te pate a cerrar Epa, mirá que va a movilizar tres alián Iván Sí Ay, estamos hasta la manija ¿Vos cuántos movilizas, Pepito? Dos Dos Ay, ay, ay Vamos a escoltarlos Vamos a escoltarlos Van dos más Ojo Igual mirá como cae su No, pará, pará, pará Ah Uh, bien, 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 bien Vamos a atacar a la aldeanita esa que tiene poco Ah, mirá como movilizas a la mano de Santiago Ah, no Atacar con los aldeanos también Ay, pero está en desventaja Atacar a la aldeana que le queda poca vida Ay, como yo estoy preocupado por dónde vamos a establecer la lucha Yo también, Juan Cruz Estoy muy preocupado por ello Martín, ¿no podés enviar a tu explorador acá? ¿Y vos también, Juan Cruz? Eh, si tuviera Y no sé dónde está Ay, ay Dame un segundo que estoy ayudando a los aldeanos porque me los matan los aguales Comenzé la construcción Y hace una puerta también O sea, suprime un par de murallitas y hace una puerta Lo estoy disponiendo de varios aldeanos más No, es demasiado Te va a pegar Te retrasa Te retrasa, sí Bueno, un castillo Te he dicho Pasando a castillos Contame también, Martín, por favor Perfecto Compro Compramos piedra, compramos oro Compramos Compramos El carrito compró a tu pi Y ya dispongo a hacer la base Acá Bien, muy bien Total, acá están cerrando O sea, no se preocupa por avanzar ejército Y hace torres Hace por lo menos Cuatro torres A lo largo de la muralla A lo largo y ancho Epa Del territorio Yo voy a hacer torres a lo largo de este río Y si no te permito Te pego un tiro Me pudre todo Bueno, parece que mi puesto es avanzada Sí, si yo también te estoy colaborando En la posición Mucho más rápido Disparate Otra vez ¿Qué pasó, Martín? Las casas Ay, las casas, un gran problema Yo esta vez me anticipé fuertemente Nadie tiene ejército ¿Nosotros todavía? No, exactamente Acá un servidor me dijo que haga un tercer centro urbano Yo voy a hacer caso Solo estoy implementando, te digo Sí, sí Mira como emplea Emplea empleos El pleno empleo Estoy teniendo Ay, ay, ay Las casolas Ojo, no hay que darle tiempo Juan Cruz, por favor Ya planifica tu ataque Sí, pero no sé por qué posición Sí, pero no sé por qué posición Eh, desembarca Bueno Voy a contar con tu respaldo ¿Con el mío? Con el de Martín No me dejaste finiquitar la frase ¿Cómo no? Está en finiquitado ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, mierda El gran catarro Ay, yo creo que sería de un aporte formidable tu caballería, Martín Más adelante No sé si ahora por qué te... Disculpa, no te escucho mucho ¿Cómo, acá? Una gran caballería luego Creo que sería muy bueno ¿Querés caballería? Sí ¿Esto es lo que querés? Eso es lo que quiero Sonó muy... Ah, rompa la bola Sí, con todas esas torres disparale a un pedacito de muralla Pepito Disparen Así de a poco va cayendo De a poquito, de a poquito Te rompemos el culito Eh, je Algo Eso Ay, los jaguanetes Ahí va Bueno, el enemigo no dispuso de ningún muelle acá a lo largo El tema es que no tenemos explorado esta zona Y yo diría de implementar una pequeña línea de torres acá Cosa de que si hay algún desembarco O sea, es que movilizan barcos Que se eliminen con las torres Es una sugerencia Bien aceptada A ver si podemos avanzar en la economía Y en el ejército también Julieta Decime ¿Qué? ¿No comas? ¿Sí? Ah, bueno Me voy a comer mucho Ay, ay, ay Un buen momento Eh, va a tardar mucho Un poco Desconozco, la verdad Estoy conectado Así que calculo que ¿Guardamos? O Pausamos Buena pregunta Muy buena Guardamos Entonces, permítime Me anticipé Bueno, guardar y servir Muy bien Continuamos esta grandiosa y espectacularmente Pantidonia Ay, como tengo sobredosis de aldeanos De chamamé Sí Y dame una dosis de chamamé ¿Cuántos aldeanos trae? ¿Tres? No sé, pero tengo muchos Apología en cuando no Apología en la otra boca ¿Tres? 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 No se olviden de sacar la campanita para viste. Nunca la puza. Voy a aprovechar estos aldeanos. ¿Cuántos tengo en alimento? Tengo un montón. Estoy haciendo sobredosis al peor. ¿Cuántos tienes, Federico, en alimento? 43. Para mí se viene. Sí, sí, ya está. ¿Será que ahora me hago los edificios? ¿Será que tengo como 5000 aldeanos? Al gasoducto. Voy a hacer muchos edificios. Voy a avanzar de ahí y voy a hacer una gigante. Que no vean los muelles. Vamos, Martín, rápido con el ejército. ¿Le desarrollaste el coso para más cantidad, Juan? Sí, sí, sí. Che, eh... Tomás, hace más... Hace arquería vos, si podés. Vamos a hacer los dos, si podemos. Pero vos también. Iván está en el periodo. Yo estoy avanzando recién. Yo podría avanzar, si. Apenas... Haga... ...la universidad. Bueno, yo no tengo una universidad. That's why. Voy a hacer un castillo acá al lado de la costa. Bien. Cosa que también si quieren pasar con algunos barcos... Se los bajo. Construye, maldito seas Eh, Martí ¿Por qué bloqueaste esta puta? Ah, para probar, que había estado bien, que jodas Sí, creo que no hace falta Martín, a ver, tú estás recitó No, acá está Pero arquería, vos no tenés buena arquería, dale paso a la infantería Diviso fuerza de Nelson e Iván en esta posición Eh, ahora que pasás a... Imperial, ¿por qué no le tirás, sabe? Una alza roca, rápidamente Peguele una patada al balde ¿Cómo? ¿Cómo decimos? La alza roca ¿La alza roca? Sí, sí, ¿para qué posición? ¿Para la suya? No, eh Ah, sí, sí, se lo bajo enseguida, no te preocupes ¿Y quién tiene holagros acá? Creo que yo Vos, exactamente Vos hacés unos lindos holagros Y tengo cañoncitos Hacés cañoncitos también Muchos, muchos cañoncitos No necesito pa' tirar manteca al techo ¿Sabes cómo vamos a hacer un chiquero al techo? El chiquero de los cerdos Bien, muy bien esa caballería Yo ya movilizo mi infantería Y mi arquería que ya es de elite Hola Vamos con las mejoras, che Eh, ¿tá más? Sí, bien eso ¿Mate más? Movilizan 20, bien Subí, Martín ¿Cómo? Los barcos, digo Ay, ¿cuánto que creaste vos? Ojo, pero andale bien a la economía, eh No, que a la economía Vamos a hacer una raza de tropas Ah, bueno, está bien Y ojo porque ellos pueden estar haciendo lo mismo Desde, desde, desde esta posición Pero la diferencia es que lo tenemos controlado Federico Nosotros, fíjate nuestros Pero está controlado con torre de vigilancia, ¿no? Con, o sea, con puestos de observación, ¿no? Con torres que disparan flechas Eh, sí, Martín creo que hizo puestos Sí, yo hice todo No, no Pero Federico exige... Torres 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 ¿Dónde está el pueblo? Torres Se nos anticiparon ¿Cómo? Desembarcá, carancho Desembarcá Ay, 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 tenemos el castillo de Ultimatum Pero tiene la lanza roca ahí Sí, sí Sí, mirá como... Ahí está la lanza roca Está en el otro barco, en el otro barco En el otro, en el otro Pero desembarcá lejos Ahí está Sí Utilicen los árboles como protección, carancho Dale, 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 atenten, atenten Bien, bien, bien Ahí hay alabarderos enemigos Prepárense para una contra, carancho Y eliminen esta muralla allá mismo Ay, ¿cómo caímos? Pero fuertemente Eliminen esa muralla, rápido Bueno, pero no le dejamos... No, 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 manté al verde Por eso, vamos a atacar a los otros acá Dale, ataquen, ataquen Por favor, Federico Sí, sí Y tranquilo, no derrumen muralla, eh Mirá, voy a hacer un gran movimiento... Un poquito más Ay, estamos... Místico Salando la misma madera Ah Ojo al piojo con eso Que mucho, no No, no... Hacia abajo Oh Ay, mirá como llega Que idiota Mirá Mirá, mirá donde construyó el castillo Continúa con la infantería vos, eh... Martín, porque si no se te va a fundir Sí, disculpa Estaba... Mirando... Los frentes No, yo por vos Porque si... Hacés pura caballina Se te va a fundir rápidamente ¡Pure! Vale También hay que hacer asedio Quiero ver caídosito de tu parte, eh... No me dispongo a crear los... Una vez terminado el castillete Ay, como se nos anticiparon, Martín Era un muy buen movimiento No importa, no importa Destruya la samuraya y avance No, no, no te vengo, por favor Sí, pero después los... Los elefantes enemigos van a ser formidables Es que tiene que ser a la par del ataque de él Y que... No, no, no Ustedes preocupense Mirá, mirá ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Pero tenés que movilizárvos rápidamente, Ichimon Ahí, ahí Yo soy... No importa Se movilizaron sin las arrocas Bueno, dale, vamos nosotros ahora Bien Tomás esto... A esto lo hacemos de voz Ahora es que mandé toda la cabestría para esta... Vale, ataquen, ataquen, carancho Pero nos retenimos de... Después de esta atacamos nosotros, Tomás Sí, sí Claro que estoy haciendo química así, ya... Suprimí una parte de tu muralla ahí Dale que entramos nosotros, carancho Por favor, entran Entramos con Tutti Con Tutti Frutti Necesitamos asedio Ay, mirá esos elefantes Ustedes juegan a la defensiva ahí ¿A la defensiva? A la defensiva ofensiva Ay, pero esos elefantes son muy formidables Van a tener que pararlo con muchos alabarderos Sí, ya estoy creando los dos Pero no sé si los paran También hay que hacer escorpiones Sí, hay que hacer escorpiones y... Mirá, mirá, mirá Ahí tiene otro castillo Se puede... Ah, no, no se puede disparar desde la costa Esperá que movilizó tres lanzarrocas Vale Juguemos a la defensiva acá en este... En este... No, 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 pero es... No, no, pero es... Una estrategia de combate para ti Ah, muy bien, muy bien Escuchame, Juan Hay más elefantes Ay, la arquería enemiga Que sí Mirá, toda mi caballería A los barcos Sí, la voy a infiltrar cuando estos... Cuando estén atacando fuerte, ¿entendés? Sí Pero qué por así que estás... ¿Cómo? ¿Qué por así que estás juntando en este momento? Ok ¡Ojo con los callos! Hay pocos torsitos en el frente ¿Qué? ¿Qué? A ver los aldeanos Ojo los aldeanos Vamos a suprimir a los aldeanos A ver, ¿qué? 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 Bien, bien, bien Eso es bueno Suprimimos Yo no los puedo, suprimimos Lo quiero ahora Bien, bien, bien Aquí, ¿cómo tienen que avanzar por ese paso? Pero nosotros vamos a esperar aquí Sí Pero tampoco ser en tanto No, que no lo vean No, que no lo vean Desarrollás lavarderos, vos Acá... Juan, que no te vean, por favor No, no, no Vas que hay ositos de tu parte, Tomás Ay, creo que nos ven, Federico Estoy en el límite de población ¿Qué pasa, Juan Cruz? No, 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 confundí nombres Sí, no... Bueno, pero no importa Esto, nos van a hacer fuerte acá Es un antiavo ¿Vas estás desarrollando lavarderos también? Estoy, Tomás No, 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 no Esperá, vamos a jugar mal a la defensa, Tomás Porque... No lo veo bueno esto Tiene muchos paladines Alabarderos Sí, voy a ser lavarderos yo Pero ahí tira Están muy bien ahí ustedes, eh. Está bajo en el gatillo. Sí, sí. Antiarquería, creo, Federico. Sí, bien, vos haces mamelujo. Está bien, muy bien. Ah, vos... Juan. Sí. Sí, sí, sí. Sí, es un ejército muy pobre el nuestro, eh, Martín. Sí, pero lo mío está ahí toda una pasión... Ey, es muy pobre su ejército. Perdón que lo diga, pero... ¿Viste el doble click? ¿Cuánto seleccionás con doble click? Apretá el shift. No, sí, pero con doble click ¿cuánto seleccionás? Eh... No. Ah, con doble click. La máxima, la máxima cantidad que... Ah, bueno, no sé cuánto es el máximo. Bueno, el shift está en caballería en los barcos. Para... Para desembarcarle e irle a la economía de uno. Pero no sé si va a ser útil porque... No, no va a ser útil eso. Porque después cómo detenemos. ¿Cómo detenemos este ataque? Bueno, desembarcar los barcos. No, no se detiene, no se detiene, no se... Ah, menos que el ataque por atrás. Sí, por atrás, pero no la economía. No, atacale por atrás. De... De frente y de atrás. Dale que se vienen los elefantes con tuche ahí. No... No tenés... No tenés armadura. Ahí hay que hacer. Muy bien, pero ¿en qué posición, Martín? Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? Por atrás. Ahí sí. En su... En su frontera, muy bien. Sí. Con los cañones... Nosotros estamos avanzando acá. Ahí le mató todo. Ah. No, no desembarcaron. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Dale, a la arquería. A la arquería. Exacto, exacto. A la arquería, muy bien. Fue buen movimiento. Y se están quedando. Al otro castillo, lo más. Sí, sí. Ay, por favor, bájenle esos elefantes. Dios querido. Ahí yo te estoy enviando alabardero, Juan. De acá alabardero. Saquen alabardero por todos lados. De acá, de acá, de acá, Martín. Sí, no, porque no. Alabardero y... Yonagros. Ay, espera que yo le voy a enviar ayuda a Juan Cruz. Envíale mamelucos a Juan Cruz, por favor. Sí, mamelucos, mamelucos. Van a... Van a caer con mi Fiori. Hay un trancho térmico de esto. Sí, sí, está ahí en el frente. Está todo... Hay que matarle a esos elefantes. Ahí le viene con toda él. La arquería... No podés, este... Onagro. Ahí viene con lanzapiedra. Hay escorpiones. Invoca, Basilía, Martín. Está grande. Ay, no, no, caemos acá. Ay, escorpión, por favor. Tienen muy buen ejército vos. Eso porque lo dejan desarrollar. Fue para allí el primer ataque. Fue para allí el primer ataque. Ay, mierda. Ahí llegan... Tienen que retrasarlo. Fue una llama de edificios militares para retrasarlo. Y anti arquería, ¿no? Total, acá le estamos haciendo mierda a ellos. Sí, pero no avanzan allá. ¿Cómo que no? Ojo, están ahí en el medio siempre. Pero ya le destruimos dos castillos. Avancemos... Tomás, todo el ejército. Uh, rápidamente, rápidamente acá. Sí, no, no, no. Termina, no termina. Ya está, pido, rápido. Pero... Vamos... A melucos acá si podés enviar. Eh, se están enviando. O sea, el punto de encuentro es allá, así que... Bueno. ¿Por qué siempre le toca a los persas a este... Conchudo? No. Es tan dordo este... A ver con los mamilugos cuánto le baja. Ojo con los balagros. Ay, no. Estos cuarteles le saca... Un poco más. Vamos, que le bajaron bastante. No sé. Sí, pero mira cómo viene por atrás. Me da el cuero con la economía... Ay, la madera. No sé. A mí, no. Ahí está. A mí, no, no sé cuánto me lleva. Ah, mirá cómo ayuda... Sí, sí. Sí, también. Esperá. No, no te mal están a la deriva. Ay, a los arietes. A los arietes. A los arietes. Las flechas no le hacen nada, Juan Cruz. No, 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 no. ¡Ay no! Estaba aquí otro saliente. Ah, los del castillo, los del castillo. Sí, sí, sí. Ojo que te desembarca acá, mirá. Mirá, ¿qué te dije? Y vos que no me hiciste torre. Ojo que te va la economía eso. A ver si le puedo detener. ¡Ahí viene por ahí! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El mismo ejército al frente. Guarda las... Oiga, la nota. Ahí no tengo más de... Ay Dios, se filtran. A ver, no es tanto. No es tanto, ojo. Vamos. Fíjate que nos ataca la economía. Los caballos del orto. Acá... Esperá que yo tengo ejército ahí contra esos caballos. Sí, se puede. Los estoy persiguiendo, pero... Ah, los chapa. ¿Y qué? ¡Ah! 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 Ha sido fuertemente mejorado, pero no salen. No salen. Che, Tomás. No, no te distraigan. No, que... Ay, me arrasan la economía. Va para tu lado, ¿qué? Alcanza el problema. ¿Va para el tío? Sí. Agua. Ahí está. Hacemos ejército si podés... No tengo madera. ¿Alguien tiene madera? Ahí te paso, Juan Cruz. ¿Cómo están las cosas en tus frentes, Juan Cruz? Más peor. Peor que... ¿Cuántas? Sí, mirá, mirá cómo me... Ay, 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 esos elefantes son... Terrible. Dale, dale con todo ese ejército. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Dale, dale con todos los alabarderos. Con todos, con todos. Con todos, con todos. No, pero mirá cómo se mantienen aquí. Vamos a avanzar nosotros, Tomás. No, esperá que se me secaron las grandes. No, 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 no. Caballería, caballería, caballería. Caballería, caballería. Oh, y otra vez, aparcaron estos dos. Hagan un castillo acá. Ahí tenemos la economía para de enviar esto, Martín. Dale, que me bajaron un montón de canines de cosas. Sí, pero envía más, envía más. Vamos, vamos. Ay, envía artilleros, bien. Gracias, Tomás, muy bien. De nada. Es que le voy a construir castillo en su posición. Acá, Federico en la posición. Acá, Federico en la posición. Ya se marcó más, boludo, de la p***. A ver, a ver, a ver esto. Ay, Dios, se me fundió la economía. Vamos que acá el cima tenga todo. Sí, muy bien, muy bien. A ver si puedo me contraatacar. No, pero el tema es que... Hay que tener alimento de sobra. Acá, acá, acá. Ahí te paso, ahí te paso. Asegúre un ejército. Se lo estoy siguiendo acá. ¿Qué pasa? Esto. Se lo está haciendo. ¡Uh, es un botón! Me estoy siguiendo. No existe ningún castillo defensivo, ¿no? A ver, a ver, a ver... Si podemos contraatacar con esto, Federico. Vamos, patrón. Ahí están plantando un castillo. Ah, no tengo alimento. Ahí está. Eh, fíjate que... Ay, no tengo madera. ¿Cómo va a tener madera? ¿Tiene que no madera? Ah, yo no entiendo. Ah, yo no entiendo. Ah, yo no entiendo. 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 Lejos. La fuerza del equations. Adiós. Ah, cómo nos hace. Adiós, no somos más ejércitos nosotros. Hay algo a hacer de antearquería. No eso me prometo. Yoinate te marco. Deja de hacer másgens... Tomás. ¡A PROO! Bueno... A ver, a ver, a ver, a ver, acá. ¿Por qué está haciendo jinetes? Ahora son caballeros, porque necesitamos caballería. A ver que se conviertan a caballeros. Ahora, vamos. Ahí que vamos a... Anti-arquería, ya comencé con la anti-arquería yo. Sí, yo también. El tema es que estoy... Tengo 45 granjeros y no me da basto la alimenticia. Juan, vamos a atacar juntos. Sí, sí, pará, pará. Atacá con tu alabardero. Pero sentemos todos ahí donde marqué. Dale. ¿En el centro urbano? Sí, en el centro urbano. Dale, 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 atacá, atacá, atacá. A los geniseros le voy. Vamos a tener que jugar a la defensión, a vosotros. Bien, 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 bien. ¿Ustedes cómo están allá? Un poquito mejor, pero no se puede decir bien. ¿Qué decís vos, Martín? A ver, a ver, a ver si hay cese del ejército. El tema es de economía, amigo. Sí, a mí también se me vino bajo. Claro, hay que remontar. Mirá, 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 mirá que hijo de puta. Vamos, a ver si llegamos. ¡Ey, mirá, se asentó acá el verde! A ver si llegamos, vamos. ¡Ay, no! Con... Palarines. Por eso insistía tanto con el tema de las torres. Ahí estoy haciendo las arrocas en esa posición para bajar el castillo. Sí, ahí está. No sé cuánto va a durar. No muestra la punta de la punta. ¿Cómo vas? Sí. ¿Vos ves vos caidocito? Bajale los bolagros y los caidocito de él. ¿Puede ser? Sí, estoy en eso. Ay, avanza el enemigo nuevamente acá. Mira esto. hay trabaja de cajita esto mano para morir bueno, lo bueno es que de acá no pasan bueno, pero el problema es que hay un poco de lado estando en el horno oh, le hicieron base por todos lados ese verde ojo Martina, acá la economía no, no ese otro no se olviden de cosas eso de ahí de este ahí ahora son tu hijo de puta oh, viene con todo ya va a ser la hora señalada va a ser la hora señalada te dije las 11 y son 11 y 10 ay, ay, ay ¿cuál es tu compromiso? existencial tengo que realizar una tarea ay, ay, ay están bajando las cosas no sé cuánto utilizaste ejército que ahí voy a desplegar una lanzarroca ay tengo dos lanzarrocas tengo dos lanzarrocas cubrimela cubrimela con el ejército que tenga ahí se va más todo y acá vamos a ver ahora qué hacemos se te viene, se te viene plantea una base militar en esta posición ay, ya se me cae la economía a mí ya empieza, ya empieza el colapso ay, me bajaron las lanzarrocas ah, dale con los gorditos dale que... dale que le queda 800 tiene dos aldeanos oh, mirá esto uh, bajale con todos los cañoncitos por favor ay, esos lagros no hacen miedo, ¿no? Fede, con la infantería caes voy a ser la fuerza de la artillería japonesa ay, ahí la huyó cayó se nos vienen acá ojo de tu economía Martín, si te vienes eh, estoy mal, imposible bien, ahí cayó el castillo mándenle con Tutti avanzando tropa, Fede ¿avanzamos? por lo menos hasta la puerta dale, avanceamos todo no tenés ni cuidado hasta, bro retrocedió el verde porque seguro va a mandar barco no te lo he hecho voy a sacar sitio un poco difícil de ahí ahí está, pero echemos nosotros vale, vasemos, vasemos, bajemosle todo pepito estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Eh, manda mi caballería para aquel lado. Ay no, mi economía ultimátum se va a ver arrasada. No, va la de... Bien. Avanzá más, avanza más. Dale que tengo las arrocas ahí y van a efectuar. Federico, yo hasta las 20 voy a poder aguantar. Esa está perdido. Ay, ay, ay. ¿Cómo vas a inflacionar? Ay, eso es río de mierda y me cago en los ríos la concha de la lora. Hijo de puta. Río de mierda. Este hijo de puta también moviliza a todos los paladines por ahí. Con ese cañoncito dale al otro cañoncito de Nelson. Y después... Y después al castillo, eh. Bueno. Vale que yo te lo cuido. Es un cañoncito. Era un cañoncito ahí, pupito. No, ahí va. Y tenés magas que están llegando ahí. Sí, lo que están yendo es lo que lo sabés. Dispará, conchudo. Hijo de puta este con los paladines. Salud. Gracias. Que se lo meta en el orto. Es un paladino de mierda. Acá está el mercado, junte. Acá. Ahí es el nuevo mercado. ¿Pero cómo mierda llega, boludo? Jajaja. 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 Aunque yo tengo 12.000 de oro. Estoy re cagado en oro. Yo también. No. Pepito. Los cañoncitos. Ya sé, ya sé. No hay una defensa. Esperá, espera. Uy. A los lagros, a los lagros. Dispará, dale, dale, dale. Dispará, dale, dale, dale. Dispará, a los lagros. Ahí va. Dale, que ya te lo juro a los cañoncitos, che. Dispará al... Al castillo. Dale, que por lo menos lo tenemos que bajar, che. Es el cometido del día. Uff. 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 Reglizá esto, pe. Si no quiero. No, no. Te vi solo. Es cañoncitos. Que pasa con tu cañoncito. Ahí hago lanzarrocas. Uy, se me viene con toda este pibe. A ver si puedo cerrar algún ultimátum. Ahí va. Ahí va. Lo lamento, pero voy a cerrar ahí, en esa posición. Lo debo marchar o va a estar ahí. Muchachos. La retirás, Juan Cruz. Lamentablemente, debo marchar. Va. Eh... ¿Qué se lo hace? Retirás. Me lo... Me retiro... Sí, sí. Total. Obvio hacer esto. Sí, sí. Cosa de fuerza mayor. Sí. Ahí. Bueno. Bueno. Eh... Hasta cada momento será. Así será. Muy bien. Están luchando hasta el final. Hasta el final. Por favor, Juan Cruz, por volumen. ¡Vamos! ¡Vamos, Pepito! ¡Avance! ¡Dale, que no hay castillo, carajo! Sí, hay uno acá. Pero ahí se lo vamos a bajar, carancho. Ahí, ahí, ahí. Los monadros. No, o sea, que igual se acaban. Ya, ya no se entran por ahí. No pasa nada. estoy seguro. ¡Ah! Vienen por ahí todas las... ¡Eres un elefante de mierda! ¡AAAAAAARGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG! No, mirá, mandó la fuerza boda de él y por eso es muy subvenida, se lo voy a hacer con él. ¿Qué te pasa Agustín? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? Uy, como caen nuestras tropas acá. Caemos en todas partes, pero lo hacemos luchando, ¿escuchaste? Mira todos los aldeanos al pedo que tenés, boludo. A ver, a ver, a ver cuándo se la aguantan esos cañoncitos de esos... elefantitos de mierda. Vamos a ver cuándo se la aguantan, eh. ¿Será que me quedé sin traje? Mira, 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 mira como aguantamos cara de juego. ¿Vos preocupaste de este frente, Pepito? No me encargo del del sur, eh. ¡Vamos! 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 Vale, están pasando... ¡Ay, le digo al final! ¡Eh! Mirá como lo hacemos mierda, Pepito. Hasta el final. Ojo, ojo, ojo acá. Dale, dale, que también nos ayuda... Nos ayuda el coso. Nos ayuda Martín. Vamos, carajo. Yo voy a atacar por el sur. Vos mantenete ahí en el norte, eh. Está complicado, pero bueno... No importa, mantenete, che. Yo sé que vos podés. Confío un poco, Pepito. ¿Qué? ¿Qué? Yo lo voy a atacar acá a esos ejércitos que tienen en el sur, carajo. Que se pudran. ¿Ves? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vos preocupate de recuperar ese territorio. Es verdad que yo le envío más a Pepito que está necesitaba. Pepito, ¿cómo estás de recurso? No tengo alimento. A ver, te paso un ultimátum. Tengo 17.000 de madera, pero... Paseos. ¿Cuál es la que se puede hacer? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira cómo no logran pasar, eh. Y, porque somos fuertes. ¿Cómo estás ahí abajo? ¿La puedo partir? ¿Acá ya perdió este territorio? pero te voy a mandar un poquito mas vamos a atacar pepito vamos al ataque con tu cañoncito leonagro que no hace mierda vamos pepito no se viene por el sur se viene con tutti espera que ahora me encargo del sur porque el cañoncito la tiene bien vamos pepito mire por eso por eso vamos a aplicar bien la defensiva vamos pepito suprime este castillo asi lo podes hacer otro lado dale que se vienen los elefantitos vale en disminutivo asi mas defendiendo todo en esta posicion pero vos pepito que esta ahi esta bien destruime esta lanza roca sin poder esta lanza roca ahi ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va no llegan no pasa nada pepito preocupate por tu frente dale 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 martin saca labardero saca lo que sea pero saca no se viene todo no realmente ese elefante de mierda van a comer polvo no 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 manda mas palo hay falta de elemento total hay falta de elemento total hay falta de elemento total para hacer otra cosa siiii por favor si nosotros realmente era mas parejo el 3 contra 4 si Nelson 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 hijo de puta no pasa nada con el como el pibe eee mirá me quebran el de oro no no vamos a hacer cosas mal acá yo estoy cayendo ya no pasa nada pepito palo izquierdo resistimos ¡Todo se construye el castillo! ¡Ay me va la economía! ¡Vale acá! ¡Ay me va la economía! ¡Astruyan más rápido! ¡Astruyan más rápido! ¡Me invito! ¡Me invito! ¡Vamos a hacer la última! ¡Vamos a hacer la última ahí atrás! ¿Dónde es ahí atrás? Por allá, no sé ¿Dónde vos estás? ¡Astruyan más rápido! ¡Oh mirá! Desenmarcó esta... No, entró todo por nuestra base Sí, sí ¡Qué sucio! ¡Elefantes del orto! ¡Me cago en los elefantes bien! ¡Y los persas! ¡Astruyan más rápido! ¡Estoy apuntando hasta el último recurso! ¡Vamos a luchar hasta la última fuerza! ¡Mirá, mirá! ¡Ahí Martín está haciendo la ultimísima! ¡Lo vamos a ayudar! ¡Vamooo! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Acá en esta posición! ¡Vamos a hacer castillo! Bueno, mando a aldeanos ¡Vamos! Vale, manda mucho aldeanos ¡Pero hay que destruir esto antes! ¡Nada! ¡Vamos a destruir qué! ¡Vamos a destruir cosas! ¡Vamos! ¡Hay que atiquilarle a esto! No sé si van a llegar a todos mis aldeanos ¡No me paren! ¡Iquimazo! ¡Ahí! ¡Ahí no llega! ¡No me paren! ¡Alguien tiene piedra! ¡No! ¡Comprá! ¡No tengo parcados! ¡No sé, no sé! ¡Hay construcción de rollo! ¡Con aldeanos y todo! ¡Al coso! ¡Saltamos! ¡Vamos! ¡La última! ¡La última de últimas! ¡La plastimaza! ¡Ugh! Bueno, cierro las murallas allá, ahí Espera que yo hago... ¡Bien! Sí, cerrá con todo ahí y mejorá la muralla... especial ¡Ay! ¡Hasta aquí! ¡Oh, qué está subiendo alguien... ¡Nada! ¡No! ¡No le cerras acá! ¡Nooo! ¡Los aldeanitos! ¡Pero esperá que salvan a meter... ¡Los cosos! ¡No, no, no! ¡Cerrá! ¡Cerrá! ¡Te han bloqueado la puerta! Te dejo atrás, Pepito Dale, vamos a hacer todo lo mejor Hagan torre, todo Voy a vender toda la madera que tengo ¡Emboscada! ¡Matar al enemigo! ¡Ahí hay alguna maravista! ¡Ahí va la ayuda de Pepito! ¡Vamos Pepito, cerrá, cerrá Pepito! ¡Ahí va la lanza piedra! ¡Ahí estoy haciendo toda la lanza roca que puedo! ¡Cuid dt lanza piedra! ¡La lanza piedra, esa roca es lo que viene! ¡Qué siento! ¡Cuid Mirá que notable, mirá que notable, ahí los aldeanos siguen trabajando Acá también Eso es trabajo, carajo Acá, ah bueno, esos no son míos, pero acá también Ay, me viene Sí, pero ahí no está la guerra, Juan, sí, 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 está Ya pasó por ahí Por acá dejó todo devastado y sin embargo Miren este, va a salir un aldeano Bueno, voy a disponer de 15 lanzapiedras ¿15? Sí Bien, yo tengo 2, ahora 3 y se están creando 7 Yo tengo 5 y se están creando 1 Ey, pero vamos a tener que tener para... A ver, yo voy a comprar un poco de piedra Para seguir cerrando con muralla ahí Uri Bueno, algo no tienen, ¿no? Sí, tiene pepito, pero viste No, amigo, eso Con los árboles, amigo Ah, los enemigos, sí, sí, sí Pero no pongan tan adelante los lanzapiedras Tengo que proteger mi castillo Vamos a proteger los 3 castillos Los 3 castillos de la... De la vida y de la muerte Mira, son 3 de la... Las 3... Los 3 tipos de civilizaciones diferentes La europea La... La... De... De... De Medio Oriente Y... La... Bien oriental La barricada de la vida Ahí viene el coronagro No, mirá todo el coronagro que tiene Son los cuantos Apenas se pueda Disparamos con toda Ahí tengo tiro alguno Disparen, disparen con lo que sea Pero disparen Bien, le bajé unos 4 Posición agresiva Van a entrar por acá Pero no Si no quiero hablar de lo... Fuerte yo No, perdón Sabés El día del hopo van a pasar por acá Jaja A mi por sueldo me destruyeron las casas A mi ahora si Si se hundete Uy Vamos a ver Tengo que matar un palda diario Dos Jaja Para ser más fácil No, yo A mi me quedaron todas las casas Así que Puedo seguir haciendo Tranquilamente las armas Ojo, ojo A lo bonagro Ahí abajo, acá Bájelo, bájelo, bájelo Para Piquito Uuuu No tengo eso No importa, no vamos a hacer mierda Y siempre Vamos a tratar de cerrar Vamos a tratar de cerrar Y cerrar Y cerrar Y cerrar Sí, mira El gran alieno Ahí lo mataron No pasa nada Yır No, va, yo voy a disponer 3 dadas No, no, va Tengo un cero Una vez pase ¡Bien! 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 Espera, ya vas a arquería. ¡Disparen a la arquería! Mirá, mirá, mirá. Disparen a la arquería. ¡Mirá todas las armas que tenemos! Es peor que todo lo lagro en él. ¿Qué tenés? Metelo al castillo y después sacalo. Acá no pasa nada. Acá no pasa nadie, ¿entendido? A ver si se puede pasar, ¿no? No, no, todavía no. Igualmente vamos a reconstruir las murallas ahí. No se cree que se pueda. Lo mío es que a veces... Cuando se quede quieto el ariete, ¡disparen, disparen, disparen! ¡Dale, reconstruí la muralla ahí! ¡Reconstruí la muralla que se viene! ¡Dale, ahí está! ¡Ahí va! ¡A la arite, a la arite, a la arite, a la arite! ¡Dale! ¡No cae más ahí, por puta! ¡No, por puta! ¡Ay! ¡Esperá, esperá, esperá que cierro! ¡Esperá que cierro, boludo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esperá, esperá que se viene, esperá que se viene! ¡Dale, cerrá! ¡Cerrá! ¡Dale, que no se mete! ¡Dale, que no se mete! ¡Dale! ¡Dale, disparen con las arroncas! ¡Disparen! ¡Jajaja! ¡Foldavate, no pasan más por acá! Mira, son peores que lo ganaron. ¡No, mi aldeano! ¡No, Pepito! ¡Te comparte, te comparte, ya vos me construí! ¡No, para el fondo! ¡Mi aldeano! ¿Dónde está mi aldeano? ¡No! ¡Mira! ¡Estoy claro! ¡Al ataque! ¡Lanzarrocas de la vida y de la muerte! Mirad como disparan todos ¡Bajenle a esos! ¡Bajen esos! ¡Elefantes de mierda! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Ahí! ¡Dale que me está bajando la lanzarroca a mí! ¡Ahí me queda! ¡Dale que me quedaron! ¡Disparen! ¡Disparen siempre con la lanzarroca! ¡Vamos! 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 ¡Esto no se ve en cualquier video de Youtube! ¡Ah! ¡Bajaron todas las lanzarrocas! ¡Me quedan 4! ¡3! ¡2! ¡Vamos! 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 ¡Vamos que se puede! ¡1! ¡1! ¡A mí me queda 1 y 1 castillo! ¡Pero va seguir luchando hasta la muerte! ¡Uy! ¡Me destruyeron todo! Espera, ¿que me queda a mí? ¡Ahh! ¡Me queda el aldeano! yo tengo uno acá vamos a seguir luchando hasta la muerte ya que tengo todas las casas voy a aprovechar bueno, ya me estoy quedando sin casa pero bueno ¿qué casa te quedan? me quedan estas de acá yo creo que está pierdo hey, los teutones hey, esa defensa ahí ah, hiciste los teutones ahí esa defensa no se ven todos no, no encuentro no, no encuentro va en el cielo no sé después de esto desarrollan los espías ¿y qué sentido tiene la vida? ¿y qué sentido tiene la vida? ¿a tema? no, no hay yo no, no hay tengo un jajajaja un campeón Yo voy a ver si llego a ganar el diablo, la odisea de Pepito, la odisea de Pepito Ojo que te viene un ojo nagro de ahí ¿Cómo es posible? ¿Qué hace con un campeón ahí? Ay no, me lo vio Qué hijo de puta Ay apurate, apurate No, a mí también me lo vio Me lo vio, me lo vio, me lo vio Y bueno, vamos a morir todos, ya fue Pero van a morir luchando hijo de puta ¿Qué pasa? Van a morir luchando Hasta el último punto de alimentos Oh, ahí te van como 30 elefantes No importa, que vengan, mirá, mirá Los maté, los maté, carajo Otro 30 Dos sonidos Esa es la trompeta de la victoria La trompeta de victoria Que vengan, que vengan, que vengan Al ataque No Esto es Esparta Esto es Peter Mueren luchando, grandes soldados Que serán honrados En el paraíso No No Bueno, me ha tocado a todos Cero población Solo queda el cuartel Ahora sí Qué horto que tiene el hijo de puta Sí, junto con el programa Mirá que raro que estaban distribuidos Sí, sí, muy raro Te digo Iván estaba comodísimo Mirá, encima Lo pone bien yankee ¿Qué? Que Iván estaba comodísimo Sí, tan cómodo está bien Nosotros estábamos bastante bien así, viste Sí Pero ese río de mierda ahí Yo dije, van a hacer muelle ahí Van a hacer muelle ahí Y tendríamos que haber cubrido toda la costa con torre Sí, claro Igual me van a decir en el muelle ¿Acá? Sí, sí Ah, bueno, no lo ves Sí, lo veo No, 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 no ¿Cuándo? Me marcaron, pero No, pero mirá Acá nosotros si seguíamos, Tomás Lo hacíamos mierda Porque nosotros estábamos avanzando, pero Formidablemente Ah, el tema era allá, viste Que no podían contar Me dejó cuando tuvimos que dividir un poco las fuerzas Pero bueno, el primer 4 contra 4 que subo Ah ¿Sí? Y se va a escuchar Ah El primer 4 contra 4 que subo Y el primer 4 contra 4 del que participa Tomás Y Martín y no sé qué Pero... Bueno Lamentablemente fue una derrota Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ah, nunca sé Cagar no Ahora con tantos que incorporamos Los 4 contra 4 y los 3 contra 3 van a ser normales Así que Exacto Prepárense seguidores A ver las estadísticas Militares Ah, salí segundo militares ¿Qué? Ay, me ganaste pero por... Por un par Con un pelito Mirá que mal que tenía la economía ¿Quién? Yo Sí, pero es que eso se mide a través de los recursos que uno tiene Pero no llegué ni a mil No, pero es por los recursos con los que terminás Ah, claro Sí, 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 se enoje Tecnología Militares Unidades matadas Uff Gané yo De nuestro equipo Claro Sí, 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 sí Muy bien merecido porque Uy, mirá, uff Palo a palo Sí, pero... Murieron... Honradas Obvio, está Las sufrieron Por toda la patria Por toda la patria Edificios arrasados Edificios arrasados 253 Mierda Es un elefante de mierda Edificios perdidos ¡Mirá, mayor ejército gané yo! ¡Ay, por uno! Alimento recogido ¡Mirá! 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 ¡Qué hijo de puta! ¡Mirá cuánto alimento y... Sí, se fue de la... Se fue hasta las manos con el alimento Madre recogida Oro recogido Se fue hasta la mano con todo En el ejercicio de comercio Mierda Y otra vez mierda ¡Caca! Y el otro, el que más rápido avanzó Fue este pibe Iván Que hizo esos ataques sucios Sucios como la... Yo no entiendo como a los 11 y 51 ya pasa feudal Yo no, no puedo No me da Me da el quórum Sí, tenés que... Hacer puro aldeano en... Alimento Alguno en madera Y avanzá, pero... No te rinde, viste A ver... Maravillas totales... ¡Cero! ¡Ah! ¡Jaja! El castillo total es de 10 ¡Mierda! 10 hizo el loco Reliquias capturada a Nelson ¡Jaja! Yo que había capturado una Ah, sí No, no se te marco Pero... ¡Claro! 162 hizo Agustín Pero después fue eliminando ¿Cá? Una guasada, te digo 162 Sí, pero... Suponente que, no sé Una vez que llegaste al tope económico Ya estable Sí Empezás a borrar Y nunca llegás a estar necesitado de... ¡Epa! Mirá la historia Pepito Mirá como estamos ahí A ver... Muy estable, ¿eh? Sí... Hicimos una buena labor Muy buena Sí, sí, sí Lástima el sanguchete que hay Sí, ahí en el medio En el medio Bueno, tuvieron suerte Bueno, espero que les haya gustado este gran y glorioso video Será hasta el próximo O sí Adiós Oh, sí Jaja Si te gustó el video, suscríbete Así vas a poder recibir todos los días los que subo También suscríbete al canal de Nacho Algún día va a subir videos Jaja Y no te olvides Si te gustó el video Dale me gusta Y si no te gustó Bueno, ya se sabe Jaja Y tampoco te olvides de leer la información en mi canal Jaja Al igual que ver todas las listas de reproducciones Todos los videos bien ordenados específicamente Y tampoco te olvides que agregándome a Facebook va a poder recibir también todo lo que subo, hago, comento, caca ¡Oh, sí! ¡Saludos! Adiós Adiós Adiós